El pasaje bíblico de hoy Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el Internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica vimos el aspecto referido al alma. El alma es un término general que abarca el cerebro, las neuronas y todo lo referido a las funciones cerebrales. Antes de que Adán pecara, el alma estaba subordinada al espíritu y lo obedecía. Sin embargo, luego de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y de haber pecado, el espíritu del hombre murió, es decir, dejó de estar activo y su comunión con Dios también se cortó. Producto de ello, Satanás comenzó a controlar el alma del ser humano y a través de los pensamientos empezó a plantar en su corazón todo lo que era contrario a la verdad que Dios le había enseñado al primer hombre. Es difícil que alguien, quien está controlado por el alma, escuche la palabra de Dios y llegue a tener fe debido precisamente a esos pensamientos carnales o a ese razonamiento humano que se halla en su cerebro. A partir de hoy, compartiré el aspecto medular de esta serie de prédicas, es decir, el espíritu. La razón por la que hemos hablado primero de la parte corporal o física y del alma y de su funcionamiento es porque precisamos de ese conocimiento básico para entender claramente lo relativo al espíritu. Solo entonces podrá comprender la forma en la que el ser humano fue creado, su esencia tripartita y asimismo entenderá lo referido al espíritu que es invisible al ojo natural. A pesar que en este primer segmento de esta serie no profundizaré en este aspecto del espíritu, es importante que desde ahora comprenda claramente esta parte de su vida cristiana. En la medida en que interiorice estos conceptos, su fe se fortalecerá y crecerá, así podrá llegar a la Nueva Jerusalén. Espero que presten suma atención a esta palabra de sabiduría que lo guiará a la vida eterna. Amados, cuando le pregunta a alguien qué cosa es el espíritu, algunos le dirán que es algo invisible o inmaterial. Si partimos de esa definición, entonces el aire y el viento pertenecerían a esta categoría. No obstante, Dios lo define de otra manera. El espíritu es inmortal, imperecedero y eterno. Nunca muere, no se deteriora ni cambia. Así que, si tiene una fe carnal o solo de conocimiento, usted siempre fluctuará, es decir, cambiará de acuerdo a las circunstancias. Un día estará en el punto más alto de felicidad y en otro momento estará deprimido. Padecerá de esta patología espiritual. En algún momento parecerá que tiene fe. Sin embargo, poco después no estará tan seguro. Esta es la fe carnal. La fe espiritual nunca cambia. Crece día a día. Jamás decrece ni se debilita. Si llega al nivel del espíritu, su fe permanecerá firme. Si se deja llevar por corrientes filosóficas o ideologías humanas, es porque su fe es cultural o carnal. Podrá confiar en alguien que ha llegado al nivel del espíritu porque el espíritu no cambia tal como la verdad tampoco cambia. El espíritu no pertenece a esta tercera dimensión del mundo físico, sino a la dimensión del mundo espiritual. Debe comprender bien este aspecto referido a las diferentes dimensiones espirituales. Desde el punto de vista natural, hay cuatro dimensiones. Sin embargo, en el mundo espiritual hay más. Ya se los he mencionado anteriormente. Este espacio físico en el que vivimos, esto es, la tierra y los cielos que vemos, pertenecen a la primera dimensión a la que llamamos primer cielo. La segunda dimensión es el segundo cielo donde Satanás y el diablo tienen autoridad. La tercera dimensión es donde se encuentra el reino de los cielos, donde iremos a vivir por toda la eternidad. Y luego viene el espacio espiritual donde habita Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas cuatro dimensiones no son dimensiones físicas, más bien se encuentran en el reino espiritual. Dios mora en esta cuarta dimensión. Juan capítulo 4, versículo 24, menciona, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tal vez se pregunte si los hijos de Dios tienen o no espíritu. Ya saben la respuesta. Claro que sí lo tienen. Cuando Dios creó al primer hombre, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, es decir, con espíritu vivo. No obstante, luego que Adán pecara, su espíritu murió. A partir de ese momento, todo descendiente de Adán, esto es, todo ser humano, nació con su espíritu muerto. No estaba más activo. Explicaré este punto más detalladamente en la próxima prédica. Ahora bien, el funcionamiento del alma, a saber, el rol que desempeñaba el alma en el ser humano, cambió totalmente si lo comparamos con el que tenía antes que Adán pecara. Quizás se pregunte, ¿cómo fue posible que Adán, quien al principio era solo espíritu vivo, pudiera pecar? Se los digo. El primer hombre, Adán, era un ser viviente, es decir, su espíritu estaba vivo y podía comunicarse con Dios. Dios lo había puesto en el huerto de Edén y le había enseñado solo la verdad, es decir, solo lo bueno. No había maldad en su corazón. Por eso, no tenía necesidad de tener conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo. En su corazón, únicamente tenía lo bueno. En otras palabras, su corazón y su conciencia eran uno mismo con el espíritu. Estaban totalmente unidos. Así que, cuando el hombre era un ser viviente, esto es, cuando su espíritu estaba vivo, los términos corazón y conciencia no eran necesarios, porque el hombre era solo espíritu. Es decir, su espíritu que estaba vivo controlaba todo su ser, mente, alma y cuerpo. Sin embargo, cuando el hombre desobedeció y pecó, su espíritu murió. A saber, dejó de estar activo y el pecado y la maldad comenzaron a entrar y a controlar a través del alma todo su ser. Este es muy sucintamente el proceso por el que el espíritu del ser humano murió. Antes, Adán sabía solo de la verdad y de lo bueno. No obstante, luego de pecar, empezó a conocer y experimentar la relatividad entre lo bueno y lo malo. Al final, se volvió un ser carnal, es decir, controlado por su alma e instintos. Su espíritu dejó de estar activo y murió, y su comunicación e intimidad con Dios se cortó. Fue expulsado del Jardín de Edén y tuvo que vivir en este mundo físico tridimensional. A partir de entonces, comenzó a aceptar poco a poco la maldad a través del alma que está controlada por Satanás. Y la verdad que Dios le había enseñado fue, también, poco a poco saliendo y diluyéndose de su corazón. Les doy un ejemplo para hacerlo más claro. Digamos que sus hijos son niños con buenos principios y buenos modales, pero comienzan a tener malas amistades, y por un par de años frecuentan a esos malos amigos. Sus hijos aprenderán lo malo de los otros niños. Así, poco a poco, la maldad y los malos hábitos irán entrando en su mente y en su corazón. De la misma forma, la verdad que al principio Dios había enseñado y sembrado en el corazón del hombre, comenzó poco a poco a perderse, y consecuentemente la verdad también se fue perdiendo. A través de este proceso, en el corazón del hombre, cohabitaron tanto la verdad como la maldad. Se fueron mezclando. Al principio, antes del pecado, en el corazón del hombre solo habitaba la verdad. No obstante, luego de pecar, Satanás empezó a sembrar en el ser humano la maldad, y a partir de ese momento, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, comenzaron a coexistir en el interior del hombre. Hermano, usted elige hacer lo bueno y lo malo por propia voluntad, es decir, por su libre albedrío. En base a lo que ha aprendido y ha ingresado a su mente, formará su propia escala de valores por la que juzgará lo que es correcto o incorrecto hacer. A este patrón o norma se le denomina conciencia. Todos tenemos una conciencia. Sin embargo, en la actualidad hay algunos que pareciera que no tienen conciencia. La pregunta es, ¿es acaso la conciencia de cada uno la norma correcta para juzgar entre lo bueno y lo malo? Hermanos, todos tenemos una conciencia diferente. De acuerdo a su crianza, educación, a lo que ha ingresado a su mente como aprendizaje, la norma para juzgar o la escala de valores de cada uno será diferente. Todos vienen de familias diferentes. Sus padres no son todos iguales. Hay diferentes grados de educación, diferente entorno en el que se ha formado, diferentes libros que ha leído, diferentes películas que ha visto, etc. En resumen, diferente clase de información que ha ingresado a su mente y a su alma. De esta manera, cada uno va formando su propia conciencia. Por eso, cada uno tiene una conciencia diferente. Y cada uno cree que su escala de valores o su conciencia es la correcta. No obstante, debe saber que en su conciencia también hay mucha maldad. A pesar que usted crea que lo que piensa o lo que hace o dice es lo correcto o bueno, para Dios no lo será. La gente diferencia lo bueno de lo malo de acuerdo a su conciencia y accionará conforme a ese juicio de valor u opinión, sea para bien o para mal. Sin embargo, repito, la conciencia de cada uno, su norma para juzgar entre lo bueno y lo malo, no es la correcta para Dios porque está determinada por factores totalmente relativos en función de aspectos personales, tales como su educación, su familia, sus amigos, etc. Por ejemplo, los padres que han vivido una vida correcta y buena y han criado y educado a sus hijos en base a esos principios, entonces esos hijos tendrán principios buenos por los que vivirán. No obstante, incluso a pesar que los padres inculquen buenos valores a sus hijos, cada uno podrá ingresar valores opuestos en función de las amistades que tenga, de lo que aprende en el colegio o en la universidad, etc. Luego que Adán pecara, el corazón del ser humano y su conciencia cambiaron totalmente. El alma que estaba bajo la influencia de Satanás controló tanto el corazón como la conciencia. Por eso, los que aún tienen su espíritu inactivo, es decir, los que aún no han recibido el Espíritu Santo, harán lo malo y accionarán con maldad, controlados por Satanás y estarán condenados al infierno. Como ya dije, lo que viene del Espíritu es verdadero, eterno y no cambia. Por el contrario, lo que no viene del Espíritu cambia, perece, muere, es mortal. Por eso, los que tienen su espíritu muerto irán al infierno. Únicamente, si el espíritu del hombre vuelve a estar activo, esto es, vuelve a nacer, podrá ser salvo e ir al reino de los cielos. Por eso, Dios envió a su unigénito Hijo, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, para que el espíritu del hombre volviera a nacer. El Señor Jesús es la palabra, el verbo que se hizo hombre y que vino a esta tierra. Durante su ministerio en este mundo, enseñó sólo la verdad y abrió el camino de la salvación y de la vida eterna para el ser humano. Ahora bien, quizás se pregunte, ¿cómo es posible que su espíritu que estaba muerto vuelva a nacer a través del Señor Jesucristo? Se lo digo, preste atención, cuando escucha la palabra de verdad y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios le enviará el Espíritu Santo como un don o regalo. El Espíritu Santo hace que su espíritu que estaba muerto o inactivo vuelva a vivir, es decir, vuelva a estar activo. Así podrá entrar al reino de los cielos. Por eso, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Hermano, el Señor señaló que Él es el único camino, la única verdad y la verdadera vida, porque sólo cuando cree en el Señor Jesucristo como su Salvador y lo acepta como su Señor, su espíritu que estaba muerto volverá a vivir y tendrá vida eterna. Cuando comprenda la esencia tripartita del ser humano, es decir, de su espíritu, alma y cuerpo, podrá a sí mismo entender por qué el Señor Jesucristo es el único Salvador y comprenderá cuál es la voluntad de Dios. Quizá habrá algunos que se pregunten por qué deben asistir a una iglesia cristiana y vivir una correcta y santa vida de fe, si ya su espíritu que estaba muerto ha vuelto a vivir y ya puede ir al reino de los cielos. Hermano, no sólo basta que su espíritu haya vuelto a la vida, deberá creer en Cristo y en la Palabra. Es tal como un bebé recién nacido crece y se desarrolla hasta llegar a ser un joven y posteriormente un adulto. Su espíritu deberá crecer continuamente. Si un bebé deja de crecer, morirá. Una pregunta, ¿quién ha vuelto a la vida o ha revivido su espíritu que estaba muerto? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Quién ha hecho que su espíritu vuelva a vivir? Sí, es el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, menciona, Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Es decir, es bueno que el Señor Jesucristo haya ascendido a los cielos. Continúa el pasaje. Porque, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. En otras palabras, mientras el Señor estuviera en esta tierra, el Consolador, esto es, el Espíritu Santo, no podría venir. Es decir, el Señor y el Consolador no podían obrar juntos en este mundo. Únicamente, el Consolador podría venir si el Señor ascendía a los cielos. Esto es, si se iba de esta tierra. Prosigue el versículo. Hermano, como el Espíritu Santo está en usted, lo hará saber lo que es el pecado, lo que es la verdad y la mentira. Lo que es la rectitud, la honestidad y la integridad. Es decir, la justicia. Y finalmente, le hará saber que habrá un juicio por venir. Y porque el Espíritu Santo le hará saber que habrá un juicio para los pecadores y que los que no se arrepientan van a ir al infierno, así podrá vivir una recta y correcta vida cristiana. El Espíritu Santo convence al mundo de la pecaminosidad del pecado. También lo ayuda a creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Lo hace entender el significado espiritual de la Palabra de Dios y lo lleva a aceptarla como la absoluta verdad. Cuando abre su corazón, acepta al Señor Jesucristo como Salvador, recibe el Espíritu Santo y comienza a asistir a una iglesia cristiana, podrá aceptar la Palabra de Dios con un verdadero amén. No obstante, si solo se limita a venir a la iglesia y escuchar la Palabra, podrá en algún momento juzgarla de acuerdo a su propio criterio u opinión. Y eso, al final, lo llevará a decidir qué parte es buena o correcta de la Palabra de Dios y cuál no lo es. Es decir, escogerá lo que más le conviene creer. Hermano, jamás deberá juzgar la Palabra de Dios de acuerdo a su conocimiento o razonamiento humano. Si siembra la Palabra de Dios en su corazón con la ayuda del Espíritu Santo, esa Palabra sembrada se hará espíritu de vida en su corazón. Dios es espíritu y la Palabra es Dios. Así, el Espíritu Santo hará revivir su espíritu en la misma medida en que escuche, grabe, memorice y ponga en práctica la Palabra de verdad. De esta forma, su espíritu, que estaba muerto o inactivo, revivirá y crecerá en el Espíritu Santo. Esta es la vida de fe. A través de este proceso, recobrará la imagen perdida de Dios y llegará a ser verdadero Hijo de Dios. Este proceso se describe en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. El Señor Jesús habla de este proceso en el que el Espíritu muerto vuelve a vivir, es decir, vuelve a estar activo. Respondió Jesús y le dijo, ahora bien, cuando la Biblia menciona solo el nombre de Jesús, se refiere al Señor antes de ser crucificado. Luego de la crucifixión, la Biblia ya lo nombra como Jesucristo o Señor o Señor Jesucristo. Vuelvo al pasaje. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermano, la pregunta de Nicodemo era ridícula. No se olvide que Nicodemo era un fariseo, un maestro en las Escrituras. No obstante, hizo esa pregunta porque no podía en lo absoluto entender la palabra del Señor. Claro que un hombre ya mayor no puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. Ahora, escuche la respuesta del Señor. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, el Señor dijo que nadie puede ir al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Aquí, agua indica la palabra de verdad. Esto es la palabra de Dios. Así que, nacer de nuevo del agua es guardar la palabra en su mente y corazón y vivir de acuerdo a ella. Podrá nacer de nuevo si siembra la semilla de la palabra en su corazón y acciona de acuerdo a ella. Ahora bien, el Señor añadió que para entrar en el reino de Dios también deberá nacer del Espíritu. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, aun si lee la Biblia cien o mil veces, no podrá entender su significado espiritual si no ha recibido el Espíritu Santo. Tampoco podrá aplicar la palabra de Dios en su vida diaria si primero no la ha grabado en su corazón. Tan solo será mero conocimiento. Una pregunta, ¿usted cree que un monje budista podría recibir el Espíritu Santo únicamente por leer cien veces la Biblia? Hermano, solo si el Espíritu Santo lo ayuda, podrá comprender espiritualmente la palabra de Dios. Y al orar en base a la palabra, recibirá la fortaleza necesaria para obedecerla y vivir de acuerdo a ella. Por eso, la Biblia señala que podrá entrar al reino de Dios únicamente si el Espíritu Santo habita en usted. Es decir, solo si ha recibido el Espíritu Santo. Les doy un ejemplo. Usted desea aprender a jugar bien algún deporte, sea el fútbol, el básquetbol, etc. Para eso, compra un libro que le enseña las reglas básicas de cómo jugar ese deporte y lo lee varias veces. O puede ser que desee aprender a tocar el piano, la guitarra, la batería o cualquier otro instrumento musical. Ahora bien, no podrá aprender a jugar su deporte favorito ni aprender a tocar el instrumento que desea tan solo leyendo el libro. Leyendo el libro, aprenderá la teoría, es decir, las reglas. Sin embargo, para jugar bien ese deporte o tocar bien ese instrumento, deberá practicar. Mejor aún si consigue un buen entrenador o un buen maestro quien lo guíe o prepare. Deberá poner en práctica lo que lee. Solo cuando haga esto, podrá llegar a ser bueno en cualquier cosa que haga. Otro ejemplo. Digamos que un boxeador está por pelear el campeonato mundial en alguna categoría. El coliseo está repleto de público y por cada golpe que da o le dan, la gente exclama. Le dicen, protégete más, levanta las manos, te estás dejando pegar. Gritan más fuerte que su propio entrenador. ¿Acaso los que gritan pelean mejor que el que está boxeando? Desde luego, le dicen esas cosas porque desean que gane. No obstante, aún si uno sabe muy bien, en teoría, las técnicas del boxeo, eso no le asegurará que llegue a conectar ni un solo buen golpe a su oponente. Más bien, será usted quien reciba una tremenda paliza. No podrá dar ni un solo golpe. Es lo mismo con cualquier deporte. La teoría sin práctica no sirve. Ahora bien, si se ha preparado y además tiene cierta habilidad innata, le digo algo, destacará en todo deporte que practique. Lo mismo sucede con el piano o con cualquier otro instrumento musical. Incluso si usted es sordo, si se esfuerza practicando, podrá destacarse en ese instrumento musical. Es lo mismo en su vida cristiana. No importa lo mucho que escuche y lea la palabra de Dios, si no la practica, solo se le quedará como teoría, es decir, únicamente en su mente. No quedará grabada en su corazón. Sin la ayuda del Espíritu Santo, solo la podrá aprender como teoría, mero conocimiento. En el fondo, no podrá creerla ni podrá aplicarla en su vida diaria. Únicamente con la ayuda del Espíritu Santo, podrá entender la palabra de verdad y cultivar verdadera fe con la que podrá desechar toda duda y podrá realmente creer. Solo entonces podrá practicar la palabra de Dios, podrá desechar toda naturaleza carnal y hacer que su Espíritu nazca por el Espíritu Santo y así llegará al nivel del Espíritu. Amados hermanos, una pregunta, ¿qué cree que pasará si continúa creciendo espiritualmente? Pues llegará al nivel del Espíritu, es decir, su corazón estará lleno de lo espiritual, esto es, de la palabra de Dios. Al sembrar la palabra en su interior y haberla puesto por obra en su vida diaria, su corazón se habrá convertido en una buena tierra, en un buen campo que dará buenos frutos. Si oye la palabra de Dios, abre su corazón y la graba en su interior, todo lo que sea opuesto o vaya en contra de ella, saldrá de su ser. Es como si removiera y limpiar un campo terreno lleno de piedras y arbustos y trajera nueva y buena tierra. Así podrá labrar ese terreno ya limpio de toda cizaña. De la misma forma, aquel que siembra la verdad accionará de acuerdo a ella y su corazón será una buena tierra. En otras palabras, habrá llegado al nivel del Espíritu. Hermano, si luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, graba la palabra en su corazón y la practica en su vida, es decir, la hace un estilo de vida diario con la ayuda del Espíritu Santo, toda maldad saldrá de su corazón. Odio, rencor, celos, envidia, juzgar y condenar a otros, mentira, engaño, toda tendencia a cambiar, etc., se extirparán de su ser. Y cuando al final solo permanezca la verdad en su corazón, habrá llegado al nivel del Espíritu. Si en su corazón todavía existe ese conflicto entre la verdad y la mentira, entre obedecer la palabra o volver sus ojos a la moda y a las distracciones del mundo, es que aún no ha llegado a ese nivel espiritual. Únicamente si su corazón está lleno de la palabra de Dios y vive completamente de acuerdo a ella, habrá llegado al nivel del Espíritu. Tal vez se pregunte, ¿cómo puede aprender los 66 libros de la Biblia? Les digo, ¿cómo? Si asiste a los dos cultos del día domingo y al servicio de mitad de semana, al menos por un año, será como haber escuchado los 66 libros de la Biblia. Es decir, podrá grabar en su corazón toda la palabra de Dios. Y alguien que tenga toda la palabra de Dios en su corazón y la ponga en práctica con la ayuda del Espíritu Santo, habrá, repito, llegado al nivel del Espíritu. Podrá oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él. Hay algunos que me piden que ore para que puedan oír la voz del Espíritu Santo. Claro, con mucho gusto oraré por usted. Sin embargo, a pesar que ore, lo más importante es que se esfuerce por aplicar esa palabra en su vida diaria. Así Dios y el Espíritu Santo también lo ayudarán. Hermano, a pesar que ore por usted, si su corazón no está lleno de la palabra, no podrá oír la voz del Espíritu Santo, ni podrá seguir su dirección. Para oír la voz del Espíritu Santo, primero deberá cultivar el Espíritu en su corazón. Así, reitero, oirá la voz del Espíritu Santo y podrá seguir su dirección. Una vez que llegue a ese nivel del Espíritu, su corazón y su conciencia también se habrán transformado por la palabra de Dios. Y su corazón será Espíritu. Antes que Adán pecara, su corazón y conciencia eran Espíritu. De esa misma manera, su Espíritu podrá llegar a controlar su alma y su cuerpo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy hemos hablado del Espíritu. El Espíritu es eterno, imperecedero, inmutable, es decir, no cambia, y es la misma verdad. Dios creó al primer hombre, Adán, como ser viviente, con un Espíritu activo y vivo. Sin embargo, debido al pecado, ese Espíritu murió. Esto es, dejó de estar activo y así el ser humano comenzó a aceptar toda clase de maldad influenciado por Satanás. Producto de ello, la conciencia del hombre se fue manchando cada vez más y más de pecado y de maldad. Por eso, su Espíritu debe volver a estar activo. Debe revivir y crecer continuamente para llegar al reino de los cielos. A este proceso se le llama volver a nacer por el agua y el Espíritu Santo. Debe comprender bien el significado espiritual de esta frase. Así podrá vivir una correcta vida cristiana. Si no vive conforme a la palabra de Dios, no crea que sólo por decir que cree en el Señor y que ha recibido el Espíritu Santo irá al cielo. Debe entender y saber esto muy bien. Muchos no conocen correctamente la palabra de Dios y creen algo de manera equivocada o como más le conviene. Hay quienes me dicen que su esposo o su hijo antes habían tenido fe, pero que ahora ya no tienen fe y no vienen a la iglesia. Incluso afirman que han sido fieles a Dios. Sin embargo, debe saber algo. La fe espiritual, la verdadera fe, nunca cambia. Tal vez pueda perder, en algunas ocasiones, la llenura del Espíritu Santo, pero su fe jamás deberá cambiar. Muchos se van de la iglesia porque su fe ha sido meramente temporal. Es decir, fe de conocimiento, fe carnal y no fe espiritual. Han vivido una vida cristiana carnal porque tenían esta clase de fe cambiante. Esto es una fe que variaba en función de su conveniencia. Hay muchos que aparentan tener fe. Sin embargo, en realidad no la tienen y su fe cambia porque no es fe espiritual. Una vez les di este ejemplo. Escúchenlo bien. Digamos que un niño ha sido separado de sus padres cuando era adolescente o ya de joven, debido a la guerra o por alguna otra circunstancia, y luego de 15 o 20 años se reencuentra con sus progenitores. Pregunto, ¿acaso no los reconocería? Claro que sí lo haría. Ahora bien, imagine que un programa de televisión transmita este reencuentro. ¿Acaso cree que en medio de la entrevista el hijo le preguntaría a su mamá si en realidad es su madre? Claro que no lo haría. Si en verdad cree que es su mamá, jamás se lo preguntaría. Más bien la abrazaría y lloraría de emoción. Claro, si uno ha dejado de ver desde pequeño a sus padres y se reencuentra con ellos luego de 50 o 60 años, tal vez no los reconozca. De cualquier forma, si usted cree de verdad, su fe no debería cambiar. Un ejemplo. A ver, hermanos, ¿qué es esto? Un micrófono. ¿Verdad? Todos saben que es un micrófono. Digamos que ha vivido por 50 o 60 años en una montaña alejada de la civilización. Luego de ese lapso, vuelve a la ciudad y alguien le muestra un micrófono y le pregunta si sabe qué cosa es. ¿Acaso diría que es un pedazo de metal? Claro que no. Diría que es un micrófono. En conclusión, no es que su esposo, hijo, hermano o familiar haya tenido fe, sino más bien la fe que ha tenido ha sido mental o cultural, es decir, de conocimiento, y por eso ha vivido una vida cristiana carnal. Por eso se ha ido de la iglesia. Se ha ido porque al que es carnal le agrada el mundo. Busca su propio provecho y conveniencia en todo. Es soberbio, orgulloso y arrogante. Juzga, condena y habla mal de otros. Todos esos malos sentimientos vienen de la carne. Por eso cambian. Al final irán al infierno. Juan, capítulo 3, versículo 6, recalca. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, oro en el nombre del Señor Jesucristo para que lleguen a nacer de nuevo en el Espíritu por el Espíritu Santo y así cada día se fortalezcan más y más en su vida de fe. Amén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre. Si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos, quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil. Que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír, puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 El que te dure el bosque, ¿por qué no hay en el bosque? Y el que te dure el bosque, ¿por qué no hay en el bosque? Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.